Después de los rumores, Shakira cuenta su verdadera relación con Gerard Piqué. Y después subió esta misteriosa foto. A pesar de que la prensa española confirmó la separación definitiva de Shakira y Gerard Piqué, días después del escándalo fue el futbolista español quien intentó deshacerse de las especulaciones tras publicar un vídeo donde se mete a los ensayos de lo que será el próximo tour de la colombiana. Sin embargo, en medio de dimes y diretes es la cantante de día de enero quien habló con la prensa y reveló su verdadera relación con Piqué aunque lo que hizo después dejó en duda a sus fans. En entrevista con un medio de comunicación, Shakira explicó, Uy, te estás metiendo en muchas cosas, la verdad que mira, yo siento que después del compromiso que hemos adquirido Gerard y yo, el crear una familia, esto es mucho más intenso, más sólido como vínculo, que quizá la ceremonia, un casamiento, la boda, la fiesta, los invitados. Incluso, para cerrar la charla Shakira dejó entrever que después de tantos tiempo juntos y dos hijos en común, podrían casarse algún día. Yo no digo que no a esa posible situación, pero no es una prioridad, en este momento siento que el compromiso mutuo que hemos adquirido al juntar nuestras vidas y convertirnos en padres de estos dos niños, que son una fortuna para nosotros. No obstante, en redes sociales la colombiana causó confusión al publicar una misteriosa selfie junto a Piqué y así pusieron punto final a todos los que últimamente se ha dicho sobre ellos. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba Teletomas TV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.